Hola crack, quieres diamantes totalmente gratis, pero no sabes como, pues que crees, si se puede y es muy fácil, con gcars.com puedes conseguir diamantes, pases, elite y mucho mas, como ahora mismo que estoy recolectando mi pase elite totalmente gratis, gracias a gcars, como esta clase de armas y mucho mas, así que que esperas, si quieres tu pase elite totalmente gratis, ve a la descripción crack, vamos Mejor quiero algo mas importante, quiero, quiero que haya, quiero, quiero que haya, que haya gente que me entienda, una mujer que me entienda en esta casa Ay Mariana, lo siento Marianita, no nos podemos convertir en mujeres No, no me refiero a eso panda, me refiero a que, a que ya estoy cansada de ser la única mujer en esta casa y nadie me entiende Nadie me dice cuando mi maquillaje me queda bonito Yo siempre te digo, estás muy linda Y uno no sabe de esas cosas Por eso, como ustedes no saben, yo quiero que venga una chica nueva al team ¿Eh? ¿Una nueva integrante? Si Wow, 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 wow Wey, si hacemos un super casting para conseguir una nueva integrante de la aventura Si Oh por Dios, ¿vas a hacer eso? Si, si, me gustaría y podemos poner el anuncio como en la televisión, en el periódico y así para llamar a maquillaje Bueno, está bien Si este video llega a 250 mil likes y se suscriben 15 mil nuevas personitas al canal Vamos a hacer un casting ahora mismo para conseguir a la nueva integrante de YOLO Aventuras Bueno aventureros, ya vieron la parte donde dicen que se viene la nueva integrante a YOLO Aventuras Y aquí te la voy a revelar Esta chica que están viendo en pantalla se llama Lía Mendy Si aventureros, varios de ustedes la deben conocer Pero para las personas que no la conocen, les voy a contar un poco Esta es una chica que mantiene muy buena relación con YOLO Aventuras Muy buena relación de amistad También con Mariana y son muy amigas Además que hace poco fue a la casa de YOLO Aventuras Si, ustedes se preguntarán, ¿cómo se eso? Bueno, hace poco ella estuvo en el directo de YOLO Aventuras en Twitch También está muy sospechoso E Instagram, ella montó unas historias muy sospechosas que la verán a continuación YOLO Aventuras YOLO Aventuras en Twitch YOLO Aventuras en Twitch YOLO Aventuras en Twitch ¡Sí! YOLO Aventuras en Twitch